¡Ajua! ¡Urrua! ¡Sorquetas! ¡Ajua y muslo! ¡Para! ¡Oh! Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, mi dolor a solas, evocaré el idilio de mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. ¡Sombra! ¡Oh! ¿Cómo dice? En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, te aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, te aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Ahora sí, y se va mi sombrita, pero muy chiquitita. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, te aspiraré en el aire como un olor a rosas. Gracias.